Mi todo, Diomedes me hizo, yo creo que también fui muy recíproco con él y cuando nos iniciamos, Quique, mira, yo me llevaba a Diomedes del Colegio Loperena a los fines de semana, para allá para la finca de nosotros con Adalberto, mi hermano y le dábamos dos mil pesos en ese tiempo para que se fuera a acarrizar a la vez de su mamá y regresar el día lunes a clase. Nos íbamos a veces los fines de semana para allá. Diomedes tenía una sola vestidura de ropa negra, mudábamos dos y tres días allá, nos íbamos para el río, Quique, lavábamos el pantalón y la camisa, la atendíamos y nos teníamos que quedar hasta dos y tres horas en el río, bañándonos desnudos hasta que se le sacaba nuevamente la ropa para hoy se la poner. Eso lo viví yo con mi compadre Diomedes, con una humildad terrible desde sus padres, tejiendo mochila en carrizal para poderle dar los estudios y desde ahí me pegué con él, mi familia, Guillén, con él, hasta ahora que no estaba con él pero estaba pendiente de sus cosas. Le dieron, estaba preso, yo me fui para Bogotá, Quique, y estuve allá, a él lo colocado en la cárcel, en la escuela de guardianes, allá donde tenía, estaba el preso, allá me fui, duvé más de un mes allá. Cuando salió acá le hice un desfile extraordinario, después vino, le dio el Guillén Barret, me fui también para allá, a estar con él en la clínica Santa Fe. Luego de eso estuvo preso, pagando su condena, pero por su enfermedad lo mandaron para acá, para la casa, para Valledupar. Resulta que hubieron unos presos que reclamaron, que también estaban en la misma situación y estaban presos, y eso le tumbaron esa medida. Cuando le tumbaron esa medida, yo llegué allá porque a mí me llamó un senador, muy amigo, que el nombre me lo reservo de allá de Bogotá, y dijo, Joaco, va a una comisión que se van a llevar a Diomedes Díaz para Bogotá nuevamente para la Picote. Y mi compadre no resiste eso, mi compadre lo llevan para allá y se me muere. Yo llegué allá y le dije, compadre, vienen por usted, el avión ya salió de Bogotá, se lo van a llevar porque le suspendieron la medida de la casa por cárcel. No compadre, yo acabo de hablar con el doctor Ebelio, está inclusive en Palacio, para los quemados, y no me ha dicho nada. Entonces le dije yo, compadre, es cierto, comparito, se lo estoy diciendo que van a venir por usted, vámonos de aquí, que se lo van a llevar preso. Me tocó valerme del coronel Chitiba, que era muy amigo de él y mío, el coronel, llámese a la gente que usted tiene allá, que era la Cabo Carrascal, en el aeropuerto, y dígale, pregúntele si no llegó un avión que viene con la gente del CTI. Y preciso, me llamó el coronel, sí, Juan, viene del avión y viene por Diomedes. Le pasé al coronel Chitiba a Diomedes y fue cuando se convenció. Yo en pijama, estaba en la silla de ruedas en pijama, cuadré la camioneta del agua atrás y lo embarqué y me lo llevé para allá, para mi finca. Cuando llegó el CTI, ya yo lo tenía ya guardado. Allá dudó dos años y medio conmigo en la finca, lo tuve allá escondido, hasta que lo hice entregar. Yo dije, compadre, nunca escondido, usted va a resolver su problema, vamos a entregarlo, vamos a entregarlo, vamos, hasta que lo traje aquí a la cárcel. Dudó como un mes, Quique, todos los días me decía que sí, le hice maleta, le compré todo, y hasta un día tan chistoso que me dijo, compadre Diomedes, compadre Juaco, usted me está afanando todos los días que me vaya a entregar, y usted quiere que yo voy por un hotel de cinco estrellas, yo tengo que pensarlo, me dijo. Eso era mi compadre Diomedes, ahí estuve con él, me llamaba de madrugada, que quedé a Pisa a las doce del día, a las doce de la noche, y yo perdía mi camioneta, a esa hora me iba porque quedé a Pisa, y allá mis hermanos, Víctor, que Dios lo tenga en la gloria también, que allá se va a ver con él, Quique. Y ahí estuve con él, Quique, al lado de él, pero me duele Quique en el alma, porque lo siento, o sea, yo soy Juaco, yo soy Juaco por él, Quique.